En San Pedro de Urabá, para Juliana Muñoz y Samuel Jorge Hernández, en el barrio Urabá Yo tenía una muchachita, que fue me veo llorando Yo no salgo de la cantina, y el guayabo me está matando Yo no salgo de la cantina, y el guayabo me está matando Yo no salgo de la cantina, y el guayabo me está matando Ella me mandó a decir, negro ya no llore tanto Y que yo estoy igualita, y estoy que ya no me aguanto Porque ya yo estoy igualita, y siento que ya no me aguanto Porque ya yo estoy igualita, y siento que ya no me aguanto José Luis Betancur y Melisa Sánchez, en San Pedro de Urabá El Mono y María José, en el parque, los estilosos Con Alves Zárate, Incierto y Pérez, en Molinillo Y Domingo Hernández Cabicería en la superior, Al Moro Para los productores de moda, Fidel Mercado y Leonardo Ávila Y para Reimer Pérez, en Molinillo Para el popular canalete, Costa Yo tenía esa palomita, para mí se fue muy lejos Le hacen falta mis caricias, y muy pronto pega el vuelo Ya le hacen falta mis caricias, y de pronto ya pega el vuelo Ya le hacen falta mis caricias, y de pronto ya pega el vuelo Vuela, vuela palomita, ay no me deje llorando Me hacen falta tus caricias, mira que te estoy esperando Mira que te estoy esperando, ya me hacen falta tus caricias Mira que te estoy esperando, ya me hacen falta tus caricias Para el doctor Carvajal, en San Pedro de Urabá Arriba con la salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!